saludos soy jpixel y hoy continuamos con nuestra ciudad siberia y aquí estamos viendo cómo empezamos el campus universitario porque ya algunas de las empresas de la ciudad nos estaban pidiendo como podemos ver por aquí de hecho este se nos va a ir ya faltan trabajadores formados y bueno pues necesitamos ya una pequeña universidad para empezar a producir entre comillas bueno a que aparezcan trabajadores formados para nuestras empresas vamos a ver lo que vamos a hacer es no nos dejan muchas opciones del momento bueno pues si nos dejan si tenemos aquí varios edificios que podemos ir poniendo las residencias y demás bueno pues nada así un poco sin más dilación vamos a empezar a poner los edificios que nos permitan ya sabéis que de momento pues son unos pocos luego poco a poco según va creciendo el campus pues ya te permite un poquito más esto que va a seguir a vale este no es estamos ya aquí vale desde aquí salimos ahí va a quedar un escalón muy feo pero parece que tiene difícil solución la verdad así que creo que se va a tener que quedar más o menos así pero bueno el caso que podemos venir por ejemplo por aquí tenemos residencia de artes liberales necesitaremos al menos una dos sala de estudios mantenimiento y el club de teatro pero joder no hay ninguna facultad de momento si esta facultad de educación pues vamos a tener que poner esta son gigantes ya veis cosa que por otro lado es pues mola mucho no nos vamos a engañar vamos a intentar replicar esto no esto no seleccionamos de nuevo el camino decía que vamos a intentar replicar bueno intentar no es que sea muy complicado tampoco estos son 20 unidades esto lo traemos hasta aquí por favor quiero ir a cero metros y aquí eran 20 unidades más 20 vale esto lo podríamos cerrar incluso no sé por qué lo había dejado abierto y aquí podemos poner pues en la mitad más o menos ahí la primera facultad fijaos bueno vamos a hacer que alisar esto bastante porque ya veis cómo queda así un poquito mejor pero aquí va a ser complicado o sea no estamos de encima a los pies de esta de esta montaña de esta colina de esta loma llamarlo como queráis y va a ser un poco complicado que no tengamos unas pendientes hay súper súper random que más podríamos meter por aquí bueno pues las residencias eso es impepinable vamos de nuevo a la zona a ver vamos a utilizar este mod perfecto aunque ahora molesta les mejoras un poquito más más pequeño bueno desde aquí podemos dejarlo para acá para cerrar el edificio aunque aparece ahí ya veis el bueno pues el escalón ese tan horrible pero es lo que hay o sea poco poco se va a poder hacer desde aquí podemos salir hasta aquí y podemos poner aquí esto eran las si la residencia bueno pues podemos poner un par de residencias aquí que parece que ocupan menos de hecho casi lo vamos a hacer desde aquí no sé si estáis escuchando ya mi perra estos días le ha dado por madrugar y pues nada se pone ahí a molestar digamos sin más estos son siete no sé si me lo va a permitir 8 vale creo que si estos son 8 si finalmente está siguiente vale de forma que estén mirándose entre ellas más o menos una enfrente de la otra más o menos por ahí anda la cosa buff madre mía que mal esto vamos a tener lo que tocar con muy vida a ver cómo lo hacemos porque fijaos pues que quedan hay unas pendientes horribles bueno vámonos para el otro lado incluso por aquí vamos a dejarlo para poner alguna ciencia más volvemos a tener problemas de electricidad durante unos segundos estos no tienen agua ahora los ponemos y bueno podemos poner por ejemplo pues un edificio más la sala de estudio por ejemplo pues de aquí vamos a tirar a ver que estoy quitando y poniendo muchas veces el menú de aquí bajamos hasta aquí de nuevo bien y aquí que esto es bastante grande al estar fuera de zona de campus ya es el dichoso el dichoso campus van los dichosos edificios que es que dice va con esto esto es enorme esto no es que y mire y no hemos puesto nada absolutamente nada en fin por un lado mola mucho pero joder ostias se han pasado un poco mantenimiento esto es pequeñito y eso es el club de teatro que también es pequeñito que voy a andar por aquí vale pues la sala de estudio la podemos plantar tal que aquí por ejemplo no importa mucho mantenimiento pues una pequeña oficina aquí en un lateral me parece bien y falta lo otro que era el club de teatro club de teatro pues lo podemos poner pues aquí mismo más o menos en medio las pendientes nada nos va a tocar lidiar con ello poco vamos a poder hacer más que tocar algo con móvil vamos a darles de momento agua tiramos esto para acá todo recto bueno esto más o menos podemos ir uniendo lo tiramos de aquí para acá por ejemplo y aquí bajamos por este camino aquí hacemos lo propio hasta aquí me queda ahí un poco descompensado ahí bueno por lo menos que quede simétrico y la luz la luz la luz la luz esto está conectado el problema que tenemos es la falta de producción vamos a tener que meter de nuevo un incendio ahí más calefacción lo que pasa de joder es que eso vale una pasta más coño que es que esto no tiene agua ostias igual el problema que tenemos es este igual cuando empieza a funcionar con normalidad falta agua claro no se encuentra en funcionamiento claro 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 era es el problema no tenía agua y no está conectado vale ahora sí que nos faltan un poco más de agua esto vamos a meter una más pero no lo vamos a tener que llevar a otro sitio más pronto que tarde esto por aquí y por aquí bien disponibilidad de agua va a subir en un segundo ahí está y ahora vámonos a aquí esta zona que sinceramente me parece que ha quedado feísima pero fatal no me gusta nada no me gusta nada esto va a ver que tocarlo otra vez no tardando demasiado bueno depuradora interior ecológica pues vamos a plantar una de estas creo que era esta depuradora interior ecológica eso es y bueno pues la vamos a plantar tal que aquí por ejemplo la conectamos con tubería claro si no no hay nada que hacer y el tratamiento de agua residual y bueno lo tenemos ahí enseguida nos va a dar más problemas pero bueno bueno pues nuestra zona de campus pues ya tenemos aquí funcionando aquí podríamos hacer algún tipo de parque apartamiento no sé luego también hay varias cosas que se pueden ir poniendo pero en el momento lo podemos dejar así vamos a ver en el en el tema de educación a ver tenemos bueno pues estamos bastante mal el tema de capacidad de disponibilidad de colegios en institutos estamos sobrados y en universidades de momento claro acabamos de empezar tenemos capacidad para 2700 y tenemos 6100 aptos pero bueno esto va a ser de hecho ya se está viendo como los ciudadanos con estudios finalizados universitarios pues están empezando ya a subir tampoco es que se necesiten una barbaridad pero lo justo para que estos edificios por ejemplo este pues necesita tres trabajadores con educación universitaria pues por lo menos que pueda disponer de ellos claro y estos yo creo que vamos a llegar tarde se van a terminar yendo abandonando el edificio no es que éste necesita con educación secundaria ni siquiera tampoco tiene igual necesitamos también pues plantar un instituto el instituto si no recuerdo mal lo teníamos por aquí aquí está este instituto y es el único que tenemos si no recuerdo mal que creo que no vamos a ver educación instituto solo a no tenemos dos tenemos dos tenemos este también es cierto es cierto no me acordaba de este bueno estudiante es 1000 de 1300 que podría tener o sea que realmente todavía tiene tiene margen vamos a ver este esa estadística aquí si 1330 936 o sea que realmente todavía tenemos margen no sé por qué no no están saliendo pero bueno sigamos entonces pues con nuestra ciudad aquí ya os dije que seguramente pongamos el estadio de fútbol tenemos demanda residencial aquí ya nos queda muy poquito a no aquí ya no nos queda nada claro bueno estas dos manzanas que podríamos utilizarlas por ejemplo podríamos poner en esta parte exterior esta parte de aquí pues como estáis viendo alta densidad y en esta parte de aquí bueno pues baja densidad esto y esto esperamos que las vamos a llenar enseguida porque tenemos bastante demanda y enseguida van a venir podríamos intentar cerrar esta parte pero tenemos varios frentes abiertos en la ciudad porque por un lado tenemos todo esto que lo tenemos que también bueno pues urbanizar por decir bueno por decir alguna forma entiendo que se llama así y luego tenemos toda esta zona que la tenemos pues fijaos fijaos cómo está yo creo que esta calle podría vamos a ir tirando lo que siempre digo voy a ir haciéndolo en vez de decirlo esta calle podría ir totalmente recta hasta que se cruce por aquí bueno vamos a dejarla aquí por porque no necesitamos agrandarla más y ésta podríamos hacer de alguna forma que siguiera recta cómo lo podríamos hacer podríamos hacer tal que así más o menos y que se una para sacar aquí una bueno es una calle ahora sí podríamos continuar aquí hasta que se una luego esto pues bueno pues seguirá para allá hasta cruzarse con esta avenida por aquí más o menos en una rotonda yo creo que podría estar bien esto lo podemos tocar ligerísimamente con movie este punto para que no sea ojo vamos a mantener los snaps precisamente para hacer algo más suave vale ahí un poquito mejor me parece bien y tenemos toda esta zona enorme es muy grande realmente pues para intentar ni más ni menos que bueno pues darle un pequeño layout esto evidentemente no va a quedar a 90 grados bueno aquí si podríamos sacar a 90 grados no pasa nada de hecho podemos hacer eso cada 20 aproximadamente tirar recto y que aquí caiga pues donde tenga que caer quiero forzar forzarlo ahí por favor no puedo o qué ahí no ha quedado el resto del todo pero casi aquí tenemos otros 20 vale pues tiramos para allá recto completamente eso va recto también genial claro lo que pasa es que con las caídas subidas y demás pues es difícil que quede correctamente pero bueno 90 grados justo antes de empezar la curva y aquí ya directamente bueno pues nos podemos plantear un cierre de este de este modo fijaos aquí la panza que nos hace vamos a intentar suavizar aunque creo que ya va a ser un poco tarde pero bueno suavizamos esto un poquillo y esto ya que estamos pues hacemos lo mismo aunque esta zona es que es muy bueno pues ya veis también molaría poner bueno esto por lo pronto quizá habrá que partirlo porque son manzanas demasiado grandes con una callecita intermedia pues más o menos por aquí un recto totalmente genial esto ya no va a ser la mitad justo pero bueno para hacer las manzanas un poquito más pequeñas y nada pues aquí ya podríamos empezar a zonear bueno primero vamos a dar agua tiramos desde aquí hasta aquí hasta aquí perfecto lo conseguimos unir sin ningún tipo de problema hasta aquí más o menos cerramos aquí y un tramo intermedio para completarlo a ver hasta ahí vale y cerramos ya que estamos aquí pues aprovechamos y cerramos por aquí claro está y salimos desde aquí más o menos totalmente recto cerramos ahí subimos por aquí y bueno pues esto realmente tenemos que llegar hasta aquí llegamos y aquí cerramos bueno esto como no está de hecho lo voy a hacer lo primero voy a darle el layout también me gustaría meter algún tipo de monumento no lo sé y tenemos aquí el ayuntamiento esta zona quizá queda un poco lejos pero también es una esplanada bastante grande no sé el ayuntamiento casi siempre se me hace que tiene que estar un poco más en el centro no en lo que es pues donde comenzó la ciudad aquí tenemos un cine tenemos un centro comercial eso no me pega mucho ahí esto menos bueno ya sabéis que hay bastantes edificios esto tenemos aquí que es hotel balneario bueno el estadio de fútbol club de música no se me gustaría algo como algo un poquito más monumental no algo un poquito más monumental tampoco que sea nada del otro mundo esto es oficina de la opresión muy bueno tenemos aquí edificios altos que estos irán a la zona del del bueno la zona financiera digamos tenemos aquí el teatro de maravillas no sé tampoco es que haya nada que diga a un mea pues es que esto si acaso el ayuntamiento es lo único que me pega un poco más por ahí lo único la verdad pero me da la sensación que está demasiado lejos no lo sé bueno en el momento vamos a ir zoneando tenemos demanda residencial vamos a hacer esto desde aquí más o menos la mitad no es la mitad pero casi todo esto lo zoneamos y esta parte también y esta parte también bueno que le eches podemos hacerlo todo completo toda esta zona y hasta aquí está partido porque bueno las pendientes y demás nada pues lo parte aquí podemos poner ahora sí un tramo de oficinas para intentar bueno pues hacer un poco de pantalla respecto a la zona comercial y aquí más zona comercial todo esto todo esto todo esto por aquí por aquí por aquí vale y aquí podríamos hacer pues más o menos lo mismo podríamos meter aquí ya que tenemos zona suficiente pues algún tipo de parque zona de ocio o demás vamos a poner que no hemos puesto en ningún sitio si no recuerdo mal un pequeño parquecillo de estas peatonales interiores y aquí vamos a hacer bueno vamos a ver primero cuánto miden no esto no esto vale podríamos poner un par de estas tenemos el el parque contigo vivo y no teníamos otro no había un castillo hinchable joder pues no está juraría que bueno pues eso es que no lo tengo no sé por qué me ha desaparecido pero este de chipper es que esto aquí no pega esto es de playa pues poco y esto es más de joder pues contaba vamos así os lo digo contaba con que tenía y varios de estos jardín tropical aquí queda un poco raro en un jardín tropical es la de pesca bueno podemos poner un tío vivo de estos vamos a poner un una zona interior más o menos por aquí esto que se una más o menos a ver el anarquí al rescate vale y eso queda simplemente por una zona interior a ver por favor ahí bien aquí aquí lo cerramos y a ver que nos cabe que esa es otra a ver que aquí no es tenemos esto yo creo que podríamos ponerlo a ver cómo queda es que queda súper raro pero bueno como los árboles aparecen chuchurríos jardín tropical no no queda muy allá no 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 queda no queda bien ahora vamos a poner este y va a quitar el anarquí que si no ya sabéis que te agua no nos ha quitado quería que estaba quitado pero no pues vamos a ver vamos a ver vamos a poner otro por aquí ha quedado muy desplazado lo vamos a mover con móvil quitamos el snap lo ponemos pegadito a este lado ahí por ejemplo y aquí el caso que poco más se puede hacer podemos poner algunos aparcamientos de estos de los más estrechos que eran por aquí andaban yo creo que eran estos 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 que tenían hasta un poquito de arboleda incluso aquí vamos a hacer lo propio vamos a seleccionar estos dos este y este sin el snap y lo vamos a mover pues más o menos para que queden centrados bueno más o menos por ahí pues ahí tenemos otra pequeña zona aunque esto queda súper raro jardín tropical es que no pega ni con cola nada esto lo voy a quitar no queda nada bien no me gusta sí y vamos a poner pues otra cosa que ocupe más o menos lo mismo jardín de perritos o algo de eso parte para o dos iguales venga ya está esta vez ya os digo creía que tenía sí o sí el el castillo hinchas es que juraría que lo tenía no sé por qué ahora mismo no me aparece pero bueno y bueno esto es suficiente para tener una pequeña zona digamos de distracción para esta gente y ya está y bueno pues para terminar yo creo que podríamos terminar de darle un poquito del bueno de cuerpo a esta zona aquí por ejemplo podemos tirar totalmente recto no totalmente recto no iba a quedar muy raro esto aquí justo en la puerta no me gusta cómo lo podríamos hacer está por lo pronto podríamos continuar la en paralelo de hecho lo podríamos llegar aquí a cerrar me parece bien y desde aquí podemos sacar ya nuevas calles pues esto eran 20 pues otros 20 que sería aquí a ver aquí como lo hacemos podemos llegar hasta aquí incluso no me parece mal 90 grados ahí vale ahí bien queda bien y aquí otros 20 lo que pasa que esta zona ya pues no me importa continuar la venga la anarquí de nuevo vamos a acercarnos un poquito más que no está habiendo prácticamente nada bien y aquí otros 20 cerramos completamente aquí y se nos ha olvidado el otro tramo que sería de aquí aquí eso no queda totalmente recto bueno recto en 90 grados la verdad pero bueno porque está al final se nos ha ido cerrando es ligerísimo pero lo justo para que se note y aquí tenemos también una zona bastante amplia que podemos meter pues una calle de las estrechitas y hacer algo pues igual algo interior por ejemplo desde aquí hasta aquí estos son 14 pues nos venimos aquí 14 14 no puede ser si 14 y bueno pues aquí puedes hacer algo aquí mira no terminó de cargarme lo genial 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 esto es casi paralelo no es no es del todo vamos a intentar hacerlo totalmente en paralelo vale yo creo que hay casi es en paralelo y aquí bueno pues terminamos por cerrar y tenemos en una zona interior bueno bueno se ha ido porque se ha roto el zoneo no pasa nada le vamos a recuperar oficinas por favor claro porque ahora estos van a dar a dos calles distintas digamos y bueno esto ya vemos que ponemos ahí pero tenemos una zona interior para seguir construyendo bueno pues esta zona más o menos ha quedado terminada la falta evidentemente de darle el cuerpo a agua y demás el campus yo creo que al final se va a comer toda esta zona aquí de la ciudad porque esto ya veis que es que gigantesco esto es sólo uno y fijar todo lo que ocupa ya pues aquí vamos a necesitar por lo menos a lo mejor desde aquí toda esta parte para hacer un campus medianamente decente y lo que no tengo ni idea es donde poner algún tipo de monumento como he dicho antes tenemos aquí el cine el teatro este centro comercial así un poquito más clásico el estadio eso sí que sí va a ir para allá eso seguro va a venir aquí y bueno necesitamos también un poquito más de metro porque al final estamos haciendo crecer mucho a la ciudad pero pero aquí lo veis qué pasa aquí esto está lleno a va el cementerio vamos a poner la vacías decía que vamos a necesitar ya ampliar esta esta línea hasta aquí que lleve claro está al campus universitario y está ampliarla en esta dirección de hecho aquí yo creo que se podría hacer hasta una línea más o menos circular no estaría mal creo que sería buena idea que está fuera para esta zona y que está terminada cerrando por aquí pero bueno ya lo iremos viendo y llevamos ya como 25 minutos más o menos así que ya sabéis por mi parte nada más un saludo y hasta el próximo vídeo